Hola gente de Youtube hoy les traigo un vídeo sobre el poder de Bardot Timebreaker, comencemos. Hola gente de Youtube. Antes de empezar con el poder Bardot, daré una breve introducción del personaje, Bardot posee los ojos rojos, color que desaparece después de revelarse ante Mira, y una máscara de origen desconocido, posiblemente creada por la misma Towa. En cuanto a su armadura, Bardot Timebreaker cambia su versión clásica, por una armadura negra y amarillo, en la cual el sector de los hombros ahora rodea el cuello de la misma forma en que Mira los luce. En cuanto a manos y piernas se refiere, Bardot sigue usando sus clásicas muñequeras y tobelleras de tela color rojo, sin embargo se ven recubiertas por unos guantes y botas de color negro con detalles en amarillo y blanco. El objeto más llamativo de la apariencia de Bardot, es sin duda su máscara, la cual se encuentra conectada directamente a su cerebro con el objetivo de mantener a raya al Saiyajin y evitar una posible revuelta. La máscara al ser rota puede dejarlo con una intensa confusión hecho de que Bardot pueda actuar con toda libertad, este ha podido transitar sin la máscara, pero aún con indicios de ser controlado mentalmente, sus ojos aún se mantienen de color rojo, sin embargo todas estas ocasiones el Saiyajin ha acabado actuando por su cuenta o atacando al mismo Mira. Ahora hablaré del poder de este Saiyajin, el poder de Bardot Timbreaker es muy superior a su versión normal, Bardot fue manipulado y potenciado por la magia de Towa, en Dragon Ball Online, Bardot se convierte en uno de los principales enemigos, llegando a rivalizar con gueperos de la talla de Trunks y logrando desafiar a Mira, sin éxito en el caso de este último. Además su poder es superior al del legendario Saiyajin Broly de Gogeta Super Saiyajin, pero más adelante nos muestra que es capaz de darle una paliza al mismísimo Super Saiyajin 4 de Goku y de Vegeta, por lo cual estos dos Saiyajin tuvieron que formar al poderoso Gogeta Super Saiyajin 4, y entre todos formar una Genkidama, pero este último sale ileso del ataque, por lo que podemos deducir de que está, al nivel de un Super Saiyajin Dios Rojo o incluso del Super Saiyajin Blue, porque digo esto, razón es que no cualquiera resiste un ataque de esa magnitud, además el ataque de una fusión más con la ayuda a otros guerreros, Bardot además cuenta con los potenciadores del Super Saiyajin, pero esos poderes no se comparan cuando este Saiyajin está con la más cara, incluso ha sido capaz de vencer con el Super Saiyajin 3 a Mira, bueno para acabar este video podemos concluir con esta información, que Bardot Timbreaker está al nivel de los poderes divinos del Super Saiyajin, este Saiyajin a pesar de todo tiene un gran poder de batalla, para estar al nivel de un Dios Super Saiyajin, es increíble, bueno gente de Youtube espero que les haya gustado el video, mandare algunos saludos, un saludo para Glock Keo, un saludo para Ronald Firmino, eso fueron todos, bueno denle me gusta y suscribanse a Dioscuidense.